Hope you die in the fall Vamos por aquí Por aquí Vale, guardamos partida ¿Por qué va agachada? ¡El objeto otra vez, tío! ¡Ah! Hay un niño petrificado ¡Ah! ¡Que bebé! Vale, vale, vale Ya sé lo que hay que hacer Ni no, ni no, ni no Ni no, ni no Ni no, ni no, ni no, ni no ¡Hijo de puta! ¡Corre! Vale, vale, casi nos violan Vale, vale Menos mal que había ese hombre Vale, venga Mira para otro lado ¿Qué? Mira por otro lado ¡Corran! ¡Corran! Sabes a quien pueda Vale ¡Hop! ¡Uy! ¡Me la juego! Vale ¿Me la ha jugado? Soy feliz Vale, vale, vale ¡Corre! ¡Uy! ¡Uy! Nuestra muerte ha estado cerca Vale Vale, estamos en el mundo de las pesadillas Es una teoría mía No sé, el juego se llama Little Nightmare Y estamos en un mundo, vamos Que parece un sueño Bueno, una pesadilla, ¿sabes? ¡Uy! Pitufo Esa Te podían matar Olive Vale, se van Se van Tengo que ir por aquí ¿Dónde estamos ahora? Yo quiero ver a los chefs, tío Los chefs esos del trailer Vale Voy a poner el mechero Que me da miedo la oscuridad ¡Vamos! Esto es una casa Vale Esto no me da buena espina Vale Esto no lo puedo mover Ah, vale No Por aquí ¡Súbete! Por favor ¡Eh! La casa de los duendes ¡No! El tío Mirad el cuadro de ahí arriba El hombre de los brazos largos Vale, estamos en su puta casa Vale, confirmamos ¿Qué hay en este maletín? ¡Qué! Quiero abrir el puto maletín Quiero abrir el puto maletín Seguro que tiene droga ahí dentro Vale ¡Eh! Qué cuadros más raros, tío Dan más rollo Vale Creo que tenemos que mover el maletín Y ir A subir la maldita palanca O sea, a bajarla Vamos Ahí Vale ¿Y ese ruido? ¡No, no, no! ¿Qué es eso? Algo viene Algo viene He escuchado algo Y en esta cama Se fijáis para atar a alguien Tío, qué mal rollito Vale Vale, esto es para escalar Dios tiene cuadros De pitufos fumetas Así los llamo, ¿vale? Así los llamo Me va a tener un nombre ahí Súper terrorífico Pero yo los llamo así Me recuerdan a los pitufos No sé por qué Tengo que colgarme de... Sí Mi llave La llave que abre todo Vale, ahora corramos A ver para qué sirve esta llave Pero bueno La tiro al váter Oye, esto va a hacer una puerta Es que es una puerta Rafalito Es una puerta Vale Vale La llave sirve para algo muy importante Vale Tírala por aquí ¡Ah, Miki! Vale Ahora abre la cerradura Métela ahí Sí Introduce la llave Vale, venga Vale Vale Aquí van a haber bichos ¡Oh! ¡Oh, mono! Mira esos monos, tío Que se vuelven locos, tío Yo quiero uno, tío A ver ¡Me lo puedo llevar, tío! ¡Tengo un puto mono! Y vosotros no ¡Oh, se mueve! Madre mía Este juego es la polla ¡Uh! Y hace ruido Ahora es un poco insoportable Ahora que lo pienso Bueno Madre mía Qué puto vamos a ir Mira, mira, mira Mira qué cara tiene ¡Está agonizando! Vale, venga Vale, estos Vale, es una asamblea Vale ¿Dónde me va a llevar esto, tío? ¡Ahí! Vale ¡Yo quiero mi mono, tío! Mono, acompáñame en esta aventura Seremos los mejores amigos ¡Joder! Siempre quede un mono de estos, tío Siempre quise uno, en verdad De pequeño siempre quería un mono de estos O sea, que decían ¡Pa, pa, pa! Vale Vale, monito ¿Dónde nos vamos? Te voy a llamar Joaquín Sí, Joaquín Me gusta No, no, no Antonio Vale, vale, Antonio Un momento Te voy a saltar, ¿vale? Antonio Antonio, venga Tú y yo llegaremos más lejos ¡Yo lo sé! Yo sé que tú y yo llegaremos lejos Vamos, Antonio ¿Estás bien? Vale, vale Está bien, está bien Es que es muy nervioso el pobre Antonio, lo siento Antonio Antonio, no sé qué me pasa, tío Vale Una raticolgada, Antonio Esto no lo veo bien, ¿eh? Está esto lleno de rat Escucha alguien cantar Escucha alguien cantar Vale, aquí hay carne Me da a mí que me tengo que meter, ¿no? Sí, me tengo que meter ¡Antonio! ¡Comete eso, tío! Vale, vale Se está comiendo Vale, un amigo mío me dijo Que parecía como una zigza oscura Por aquí Mientras comíamos siempre aparecía Lo que pasa es que no la veo ahora ¡No, Antonio! ¡Ay, Dios mío, Antonio! ¿Dónde nos han metido? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Mi perro me está mirando raro ¡Ja, ja! Estoy grabando mi perro ¡Eh! ¡Hermanos largas! ¡No! ¡Se han llevado a Antonio! ¡No! También se está llevando a niños ¿Qué le ha hecho a Antonio? ¡Joder, la gran puta! ¿Qué le has hecho? ¿Qué le ha hecho, tío? No, tío Tiene aquí a niños secuestrados ¿Y por qué todos los niños De este juego Son más grandes que yo? Da igual Maldito Joder, tío Bueno, ¿y cómo salgo de aquí? ¡Antonio! ¡Quiero Liberar a Antonio! Vamos por aquí Soy el puto amo, en serio Había solo que mover esto Yo qué sé Como estas cosas nunca se suelen mover Y yo creo que esto estaba de decoración Joder Vale, creo que cuando me suelte de esto Oye, me puedo balancear Cuando me suelte de esto Eso se va a cerrar ¡Lo sabía! ¡Uy! Casi, eh Vale La búsqueda de Antonio Un momento ¿Puedo escalar? Vale Enciende la vela Hay una maldita guillotina, tío Siempre con el mechero en mano Vale Hay un maldito cu... ¡Oh! El hombre está ahí Y ahí tenemos el cuerpo aquí arriba Vale Vale ¿Qué le estás diciendo a los niños? Un momento Vamos a observar aquí ¿Qué estás haciendo? Vale Aquí vemos como el hombre Bueno Que nos mata ¡No! Está ciego O sea, solo escucha Tenemos que ir de clínica Vale, vale Mierda Esto cruje Hijo de puta Vale, cálmate, bicho Cálmate Cálmate Ya pasó Ya pasó Tú dime dónde está Antonio Y yo te dejaré en paz Todos ganamos Todos ganamos ¿Dónde está Antoñito? Ese pobre mono Siempre que es un mono de esos Vale, vale Por aquí, por aquí Vale Vale, vale Nos siente Nos siente Vale Estamos muertos, creo No No vengas aquí, tío Que no estoy Que no estoy Vale, vale Se va Se va Se va Que mal rollo da, tío Ha cerrado la puerta Vale Al plan Al plan Al plan Vamos A girar Vamos rápido Vamos Rápido Six corre Oh, Dios mío Oh Me he emocionado Lo siento, chicos Que he estado mucho tiempo ahí Un montón de zapatillas rojas Interesante Más zapatillas rojas Esto es muy Esto está lleno de zapatos Qué mal rollo da este juego Vale Vamos por aquí Vale De los zapatos va a venir algo fijo O sea, todo el mundo lo sabe No paran de girar zapatos Uno me va a dar en el coco Y me voy a quedar tonta A ver Six Oh Corre Corre Corre, 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 corre Algo está en esos zapatos Salta El tiburón, el tiburón El tiburón Corran Corran Corre Vale, vale Que te follen Además no tengo zapatos ¿Para qué me quiere? No Ahí se está acercando El hijo de puta Se está acercando El hijo de puta El hijo de puta El hijo de puta No Estaba ahí Estaba tan cerca Y ahora está lejos Corre 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 Que viene el bicho Ay mi madre Que viene el bicho Ay mi madre Ya no tengo el mono Ya no tengo el mono Corre Escóndete Ay Dios mío Que ya no tengo el mono Hijo de puta Que me lo has robao No 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 ¿Dónde me llevas? ¿Estás comiendo un chicle o qué? ¿Dónde me llevas? ¿Por qué le salen pitufos del cuerpo? ¿Dónde va el bicho? Tenemos que ir por aquí Vale Tenemos que ir por aquí Mira esto Esto es chirría Eso es que va a haber otra prueba de sonido Antonio Ahí, ahí Empuja, empuja, empuja Vale Ahora te llevo Ahí Antonio Vamos tú y yo No hay ruido No hay ruido Que no Vale Ahí hay un pitufo que me da mala espina Antonio ¿Lo ve? Te he tenido que tirar Te he tenido que tirar Vale Cállate Cállate Que están ahí todos No hagas ruido Y vamos los dos lentamente Y no Y no No usen los instrumentos Sé que te gusta Pero no lo uses hermano No lo Tu hermano gemelo Juan Antonio Bueno Siempre me cayó mal La verdad Siempre Alejado ahí Alejado de la familia Siempre ahí apartado No Nunca me cayó bien Nunca Vale Nuestro enemigo está ahí arriba El que nos ha separado antes Tu prima Jaugrieta Y el tío Venancio Madre mía Que está toda la familia De Antonio Aquí Que los tiene Secuestrados Eso es que sí Bueno chavales Espero que os haya gustado El segundo capítulo De Little Nightmares Y dentro de poco Vendrán nuevas series Individuales Que van a subir Los otros compañeros Que tenemos aquí En White Drake And Friends Así que Nos vemos En la siguiente Soy Enard Solo te quería decir Que dejarás tu comentario Olvidando sobre el vídeo Y me estás en las redes sociales De mi amo Hasta la siguiente